El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace historia nuevamente con devolverle al pueblo de México las vías del ferrocarril, ocupadas por años por empresas privadas. Y hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró que estas vías sean entregadas al gobierno de México sin pagar un solo peso a la empresa de Grupo México, quien es dueño Germán Larrea. Ya se firmó el acuerdo entre la empresa Ferrosur, perteneciente al Grupo México, y el gobierno federal, mediante el cual el consorcio sede 180 kilómetros que tenía de concesión en el Istmo de Tehuantepec, 128 entre medias aguas a Coatzacoalcos y 52 kilómetros de ramales, a cambio de que el gobierno de México amplíe el periodo de concesiones del Istmo hacia el Puerto Veracruz, del año 2036 al 2044. Así se informó durante la conferencia presidencial. El presidente de la República consideró que se trata de un acuerdo benéfico para ambas partes, porque en el caso del gobierno, se recupera para la nación un tramo ferroviario en la zona estratégica del Istmo de Tehuantepec. Se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión, que es de gran manera estratégico. Se llegó a un acuerdo con la empresa del señor Larrea, Grupo México, porque se decidió de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste en el Istmo de Tehuantepec. Los tramos pasaron a formar parte de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y se integrarán al proyecto del Corredor Interoceánico, proyecto que actualmente está en proceso de construcción y a finales de este año 2023, entrará en operación para el traslado de mercancías con las principales naciones comerciales del mundo. Además, el presidente informó que la Secretaría de Marina va a operar todo el ferrocarril del Istmo, así como cuatro puertos, Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas. Además, comentó que se está invirtiendo mucho dinero en estos proyectos para detonar la economía en esta región que antes estaba en el completo abandono. Y nuevamente, vemos al presidente de México jugar sus cartas a su favor y ganar de buena forma esta importante vía de acceso sin pagar un solo peso a estos empresarios multimillonarios que querían seguir saqueando al pueblo de México, pero hoy el presidente les puso un alto. Con gran alegría, el presidente informó de manera muy satisfecha este importante hecho que trasciende en el pueblo mexicano. Mientras que los directivos de la empresa de Grupo México no tuvieron otra opción más que devolver lo que nunca les perteneció. Un acuerdo informó al pueblo de México con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México. Porque se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la Nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste en el Istmo de Tehuantepec. Y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión que es estratégico porque es el Istmo. Hoy, que es el Día de la Marina, voy a hablar de lo estratégico del puerto de Tampico, siempre. Sobre todo antes de la expropiación petrolera, porque era amenaza tras amenaza de que nos iban a invadir por el petróleo, porque no querían que se recuperara el petróleo, que es del pueblo y es de la Nación. Entonces, las empresas petroleras, extranjeras, tenían el control de toda esta región del Golfo. Incluso se llegó a hablar de una intervención para crear la República del Golfo por los intereses. No olvidemos que aquí cerca se perforó el primer pozo petrolero en Ébano, 1901, una compañía extranjera. Y Tampico era un puerto, y sigue siendo, importantísimo, estratégico. Lo mismo el Istmo de Tehuantepec. Imagínense la franja más angosta de nuestro país para comunicar al Pacífico con el Atlántico, el Pacífico con el Golfo. Desde hace siglos es ambicionada esa franja. Y por eso fue el decreto, para considerar zona de seguridad nacional y de utilidad pública. Y eso fue lo que llevó a la recuperación de este tramo, porque prácticamente ya toda la vía del sureste está recuperada, ya es de la Nación. Pero faltaba este tramo de 120, 140 kilómetros. Y ya se llevó a un arreglo, se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo del Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años. No se paga, sino se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del Istmo. Ayer era el último día para poder llegar al acuerdo. 2036, son ocho años más, va a ser 2044. ¿Por qué no pones el plano del fin? Para que... Fue un buen acuerdo, porque ya la Secretaría de Marina va a operar todo el ferrocarril del Istmo. Ahora van a ver lo que le va a corresponder manejar a la empresa pública de la Secretaría de Marina. Es el ferrocarril, son los dos puertos, tres, cuatro. Puerto Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas. Hay otro sobre el tramo en particular. Y de aquí para acá, de la Nación, todo esto de la Nación. Aquí no. Y sí, de aquí, todo. Palenque y aquí viene el Tren Maya, todo de la Nación. Era esto. 128 kilómetros más anexos. 180 en total. Entonces, este fue el acuerdo. Y creo que es benéfico. Además, es un asunto, repito, de seguridad nacional. Ayer decía que nosotros no nos metemos en las confrontaciones internacionales de potencias. Pero queremos mantener intacto, íntegro, nuestro territorio, nuestra soberanía. Y es un proyecto muy importante porque se trata de unir el Pacífico con el Golfo. Estamos hablando nada más de 250, 300 kilómetros. Y estamos invirtiendo. Ya para agosto está terminada la nueva vía. Y va a empezar ya a funcionar el tren de carga y luego de pasajero. Y lo mismo para acá, estamos rehabilitando la vía. Y lo igual, hasta Palenque y el Tren Maya son en total 1.540, 1.548 kilómetros. Que ya comprende Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todo esto. La que se amplía la concesión de Coatzacoalcos a Veracruz. De Medias Aguas. Este es el cruce. Aquí va a Veracruz. Esta concesión la tienen ellos. De Medias Aguas a Veracruz. De Medias Aguas a Veracruz. Sí. Y, pero tenían hasta Coatzacoalcos. A ver. Entonces, ellos tenían hasta acá. Entonces, esta parte es lo que están devolviendo. que es la que tiene que ver con el Istmo. Que es Medias Aguas. Esto se llama Medias Aguas. Este pueblo es un cruce. De aquí para acá va el tren a Salina Cruz. Es todo el Istmo. Y de aquí para acá es Veracruz. y este y ya también para acá todo es el Tren Maya todo, todo ya es de la Nación. ¿Y cómo quedó el tema de las cuotas de derecho de paso? No sé si o si van a ser públicos el acuerdo. Se les otorga derecho de paso nada más que tienen que pagar una cuota a la empresa. De Marina. A ver. Se pidió, como dice el Presidente, se pidió una opinión de valor al Indavin que fue la base del acuerdo. El Indavin determinó que era un total de 836.894.000 pesos. Se dividió entre el precio original del tramo concesionado. Se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos. Y esa cantidad se tradujo en la extensión del periodo de vigencia de 8 años. Se combina también el pago de una cuota por derecho de paso que es de 4 pesos con 10 centavos por vagón y de 8 pesos con 15 centavos por las locomotoras que pasen. Y se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre Cualcos o entre Medias Aguas y Salina Cruz. pero es un derecho de paso que se identifica en el mundo de las ferrocarriles como tipo túnel porque ellos no pueden bajar o subir mercancías sino que será directo desde Medias Aguas a Salina Cruz y ahí sí tienen el permiso en el puerto. Ya lo tenían para subir carga y llevarla hasta el otro puerto pagando su tarifa. ¿Ya se firmó? Sí, ya. Ya, ya se firmó anoche, ayer a las 7 de la noche se firmó firmó la empresa Ferrosur la Secretaría de Marina el Secretario de Hacienda y hoy servidor. Ya está resuelto y también aprovecho para este informar que ya que se creó la mesa para ver estos asuntos pendientes se logró también que la empresa en otra levantara una demanda que habían interpuesto contra el Tren Mayo. Sí. Entonces fue un arreglo muy favorable yo estoy muy contento porque es el rescate de una vía del ferrocarril en una región estratégica. Regresa a la nación este bien. Ya con este bien hemos recuperado más de 2.000 kilómetros concesionados de vías férreas y yo espero terminar mi mandato entregando 2.000 kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros eso pues no se veía desde hacía mucho tiempo desde que se tomó la mala decisión de privatizar los ferrocarriles que los entregó Ernesto Zedillo concesionó todo del ferrocarril del país y desaparecieron los trenes de pasajeros y quedaron nada más trenes de carga entonces regresa el tren regresa el ferrocarril de pasajeros y espero que como hablamos aquí estamos sentando las bases y hacia adelante se siga imagínense que tengamos comunicación de nuevo como era antes por ferrocarril y es posible hacer de nuevo de nuevo ¡Gracias!